Yo vengo de Cuba, a sopa, conmigo sabera, a recogerse conmigo. El subvenido es mi carretón, mami. El chumla triple. El subvenido es mi carretón, mami. Te recuerdo diciendo yo. Son, son, son. El subvenido es mi carretón. ¿Qué? ¡Dame! El subvenido es mi carretón, mami. Reloj, 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 reloj. Son, son, son. Solo yo. Solamente yo. Son, son, son. Carrucel. Son, son, son. Basta. Romblé. Son, son. Sacará. Son, son, son. Abre. El subvenido es mi carretón, mami. El subvenido es mi carretón, mami. El subvenido es mi carretón, mami. Con un anorón, mi son. Si es conmigo, el subvenido es mi carretón. Cuidado es mi carretón, mami. Con un anorón, mi conmigo, el subvenido es mi carretón. Estoy un agresivo de petróleo, mami. Poco, monta. Rigo, Prevention. Correcto es mi carretón, mami. Dem providers se들이모 totes estrenid해�HeХ-105 en el 합み. Suberto es mi carretón, mami. Cuidado es mi carretón, mami. ¡Suscríbete al canal!